Y con esta chilena, un saludo para Carmelo Díaz Y no te me aguites primo, échale, échale Samba, distinto, de Oaxaca Samba, distinto, de Oaxaca Samba, distinto, de Oaxaca Samba, distinto, de Oaxaca Y saludo hasta Guadalupe, el progreso Para mi amigo Juan González Y no te me aguites, compa No llores, amigo, no lo acuérdate Si yo nie hubo como si ni, na chú tucu si ni vio Tako da si do isi o, sali tucu do isi o Sali tucu do isi o No llores, amigo, no lo acuérdate Si yo nie hubo como si ni, na chú tucu do isi o Si yo nie hubo como si ni, na chú tucu do isi o Sali 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 tucu do isi o